Agustín Guiotti, felicitaciones. Primera serie adentro, objetivo cumplido. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad que linda serie. El auto tiene un ritmo impresionante. Hay que ver después en carrera con el tema de la succión y todo, pero va muy, muy bien. Me encanta cómo va en todos lados. Así que, bueno, pudimos largar bien, hacer una pequeña diferencia para doblar tranquilo la 1 y, bueno, de ahí tratar de ir clasificando toda la serie, por más que estaba solo. Pero, bueno, para tratar de hacerla más rápido y largar en el primer lugar la final. Importante eso que decís, porque te pudiste escapar y no pudieron entrar en tu succión y pudiste hacer una serie tranquila. Sí, vi eso, que hicimos una diferencia alargada y que después, bueno, Weir con Alobati veía que se venían peleando. Eso te ayuda un montón cuando venís ganando porque, bueno, ellos se vienen peleando y uno viene girando tranquilo. Así que, bueno, ya hicimos una linda clasificación, la serie, y esperemos que se dé una linda final también. Exactamente, que se dé una buena final. Dale, muchas gracias y saludo a todos y agradecer al equipo por el terrible auto, como siempre. Ahí estaba, la palabra de Agustín Guillotti, piloto de Lanza y Competición.